Ahora, sí que sí, llegaron mis tiradas a Noel. Cosa que no deberíais estar haciendo porque deberíais estar cogiendo la llave y sacándola, pero yo soy un puto calentado de la vida. Claro, y como me caliento, pues pasa lo que pasa. Están los chavales aquí, yo me caliento y claro. Así que nada, vamos a buscar a ver si nos sale algo. Vamos a tirar primero la single diaria y después nos pasamos al banner y os digo que quiero. Oye, ¿la single diaria un lotus? ¿Qué ha puesto a pedir, no? ¿No? Ya que estamos, podemos pedir, ¿no? A ver, el viejo, lo de guiñar. Yo espero que recuerde el guiño, porque lo mismo ya es que he visto una vaciada de banner. Pues bueno, que es increíble. Es increíble, así que... Vamos a ver, vámonos para arriba ahora. Vale, bueno, a ver, se veía venir, ¿no? Una potita. Bueno, se viene. Ahora, nos vamos al banner. Gauche, Noel, Charmy. Tengo miedo. No me voy a calentar. Ni bienvenido ni nada. No me quiero calentar. A priori, pues una tibidinha. A ver... Una singlecilla, una tibidinha. Algo tímido, ¿no? Algo tímido. Oye, que me gustaría sacar algo, también te digo. Que yo en los banners no es que vaya muy bien. Encima la cuenta peligra, porque puede ser cuenta muerta, ¿sabes? Voy escaso de gemas, escaso de tickets. Cuidado, cuidado. Bueno, dicho esto, me gustaría... Me gustan los tres. A ver, siempre Noel por encima de... Después Charmy, después Gauche. Sí, sí, así. Pero no me quiero calentar. Vamos con calma. Disfrutemos de las tiradas, que cuesta mucho sacarla, ¿eh, señores? Por favor, Jesucristo. Pórtate bien en un banner conmigo. En uno. Solo en uno. Procedemos a la primera multi. Let's go. Ahí vamos. Al bicho. Yo lo de puerta y traje ya... Bueno. Bueno. ¿Explota? Explota, 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 me explota. Espera. No, no, Char, no. No, porque claro... Uy, 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 un microinfarto. Uy, un microinfarto. Uy, un microinfarto. Uy, otro microinfarto, no. Me va a flotar el corazón. No, 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 no. Por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo. ¡Eh! 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 ¡Charmicita! Let's go. Dame el otro. ¡Eh! ¡Eh! No, eh! No, creo que no es, ¿no? No, 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 no. ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡No! Ana Isamela no bienvenido a la familia. ¡No! Prisky, bienvenido a la familia. ¡No! ¡Chermy! Me he estampado. Cuenta muerta ya nada más empezar. Cuenta muerta. Una multi así. Nah, re-roll. Me va a tocar hacer re-roll seguro, la verdad. Me va a tocar hacer re-roll 100%. En plan, a nadie. A nadie. Bueno, venga, otra. A ver, una Charmy, eh. Cuidado. ¿Hemos empezado? Medio que. Fuertecita got, traje, vale. No me guiñe. ¡Explota, hijo de la grandísima! Explota. Y me da la carta del otro. Oye, este, este, tiene más. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. ¡Oh! ¿Paltos? ¡No, hombre, no! No, ya me... ¡Hostia, hostia! Re-roll, re-roll, eh. 100%. No, pero en plan, 100%. Yo sé, yo estoy leyendo ahí en el balance vibra, en el chat. Ojalá actúera el Karma en esta multi. Que si el Karma asiste, esta es la multi donde actúe, por favor, Karma. Pero no actúes con esa puerta. No me actúes con esa puerta. No digo Karma. Oye, ¿qué Karma es este? ¡Hostia, qué Karma es este! Mi Karma está bugueado. ¿Dónde está el Karma? ¿Dónde está el punto Karma? ¿Qué es esta multi? Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Oye, de ver... Oye, si me lo hubieras dado... Bueno, llevamos tres multi. Momento de plantearse la vida, eh. Ya llevamos tres multi. Debería seguir tirando, señores. En la quinta. Sí. ¡Una más! Hemos sacado a Charmy, eh. Charmy era la que más quería, eh. Cuidado, eh. Oye, quiero no él, pero... Está feo, ¿no? Está feo y es así, ¿no, señores? Está feo, ¿no? Y es así, es como muy de... De mandangazo, ¿no? ¿Hasta Pity? Sí, ¿no? Pity, ¿no? A ver, un Pity no, pero... Venga, ¿una más? Bueno, va. Una más, let's go. Oye, la de las puertas... Las puertas... Yo no sé si el que está pintando salió la de al lado. Claro, es que yo no sé... ¿Esta puerta? ¿Eh? Oye. Oye, ¿mi puerta? ¿Mi puerta? Oye, ¿lo de mi puerta? ¿Qué está pasando? Oye. Oye. Oye, de verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Había una multi de pago, ¿no? Que es timidiña, con las premium. ¿Dónde estaba esa multi? Vamos a pillarla. Vamos a pillarla. ¿No había una multi de pago, los cristales premium? Sí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa multi? Y la pillamos. Que vale más barata, tú. ¿No? Cristales negros, tal. Tiempo limitado. Aquí no era, ¿no, señores? ¿Sabéis dónde está esa multi? La de premium. Puerta muerta. Os mentí. Voy a tirarle una. Esta no se la espera. Esta es la de la traición. La de la traición. Ni ticket ni polla. Let's go. Let's go. ¿Otra puenta? ¿Pero es así? Bro. Bro. Lo de la puerta mía. A ver. A priori. A ver, yo iba a llegar hasta aquí, pero muy de cagón y es así, ¿no? ¿No? Muy de cagón, ¿no? Cagóncillo, ¿no? Sí, jala, sí. A ver, son cinco multi ya lo que he tirado. Ya me estoy calentando demasiado. Pero... Un poco de cagón. No es coña. Puedes buscar eso. A ver, los paquetes. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi multi de pago? Claro, claro. A ver, es que es de cagón. Es de cagón. Una más, ¿no? En plan... Vale. Ahora sí. Hombre, ya me he comido cuatro vacías. ¿No? Digo yo, ¿no? Porque mi puerta... Oye. Oye. ¡Loco! 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 ¡Oye! 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 ¿Qué es esto, tío? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¿Me habéis robado toda la...? ¡No hay Noele en el bares! No me queda ni una, ¿eh, señores? ¿No me habéis dejado ninguna en el bares? ¿Hiciste la del... ¿Pero tío? Tírala... Sí, saneame un poquito aquí. Vamos a sanear, porque esto está feo, ¿eh? Claro. Claro. Oye, ¿se lo he olvidado? Eh, no, coño. Me salió Gauss. Por lo menos te sale algo. ¿Me iba yo? Mira. Una más y paramos. La última, ¿eh? Y no tiro más. Y se acabó. Finiquito. Dos, no. Una. Una y se acabó. Y no tiro más, ¿eh? Que ya me estoy pasando, ¿eh? Dos, no. Una. Estoy gastando gemas. Que estoy gastando gemas. Me cago en... No, miren, no. No, miren. Tú piensas que has comprado tickets. Una y no tiro, ¿eh? Una y acabamos. Se viene. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Oye, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué puta mierda de juego, tío? ¿Qué puta mierda de juego que es esto, tío? ¿Qué está pasando, tío? Cuenta muerta, tío? Cuenta muerta, tío. ¿Loco? Julián, ¿qué pasa, tío? Julián, el cronómetro, tío. ¿Dónde está, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es esto, tío? Pero, pero, tío... Pero, ¿mimosa a quién? No, no. ¿Mimosa a quién? Sí, me he ido a la playa. Estoy en lo harto de las conchas. Estoy en lo harto de la concha porque digo, a ver... Concha tras concha. ¿Me entiendes? Pero venga, vámonos para allá. ¿Dónde lo hace...? Ah, pero si no voy a tirar más. Si no voy a tirar más. ¿Qué copa que me muevo? Pero, pero yo moviéndome. Pues se ha acabado. Hasta aquí hemos llegado. Vaya mierda de tirar. A ver... Uf... Siete... Gemas. Esto es increíble. Es que lo que lo... Bueno, voy a gastar más gemas. Últimas, ¿eh? Oye, oye, oye. Qué dolor. Llevo... Cinco puertas vacías. Por el amor de Cristo. Dame una puerta con guiño. Dame una, hijo de mi vida. Una. Guiñame así, abuelete. Guiñame así. Muchas gracias, lesito. Vicky, esta multibat por vosotros dos. Por mis dos citares. Se me ha bugueado la puerta. Es que se me ha bugueado. Mi puerta es una mierda. Tengo la puerta de un ocupa, loco. La puerta de mierda. Sin creerlo. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Puertas de mierda. Esos vasos... Pero si yo no me he reído de tu sal y mal. Estás tirando sin fe. Si más fe y ganas que le pongo, no le pone nadie. Mi fe se ha ido con Jesús. Mi fe ya no está en la tierra. Pero qué corazón de las puertas. Si mi puerta es de un ocupa, loco. La ha pegado una patada y se ha colado. No está ni el viejo ya en el altar. Estoy sin el viejo. Nadie me puede guiñar. No está ni el viejo. No está ni el viejo. Qué tristeza. Qué tristeza. Pero es que encima... Chorri, es que no me están dando... Chorri... No, Chorri. No me están dando... Ni un SD reusable. Es que me da mierda, Chorri. Hace el toro. No me das ni ese R usable El Várez no me invita a tirar Oye, de verdad, no harás coña Una Noel, por lo menos, ¿no? Una, por favor Ya no es que no voy a pedir tres, ya pido una, tío Mira, mira, ahí está No me lo creo que no me guiño este viejo Hostia, hostia Hostia, vaya mal Está malito, eh Está malito el viejo Tío, este viejo no me ha guiñado ni una No es que tú digas Es que este viejo, pero este viejo, tío ¿Sabéis lo peor? Que ahora, cuando cierre directo Se viene un audio de dos minutos Explicándome por qué cojones ha tirado un pito este No, yo estoy trasmado O sea, yo ahora Hostia, la vaca La vaca la suerte Del tirón Mi vaca favorita, eh ¡Sí! ¡Sí! No puedo más, no puedo más No, 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 no puedo más No, 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 se acabó No puedo más, tío No te abre ni en el piti, tío De verdad, eh Esto es muy duro, eh ¡Eh, Charmy! O sea, se usa Ojo Mira, una cosa Yo digo una cosa No, no, no Pero no es por... Ya, no ¿Y la uso? Sí, yo también la uso También la uso Te digo una cosa A ver, yo no sé si tengo potas aquí El chat Yo creo que el anime se me está escuchando Y el Ale también Como veáis a uno Que tenga los cojones Estos días de venir a decirme Cuenta tocada Uno, pero solo uno, eh Mínimo 15 días No quiero que más que de 15 días se va, eh Ni una No es coña, eh 190 esta mierda, eh Cuenta tocada 15 días Y dentro de nada hasta cero, eh 15 días Ahí tienes los primeros 15 días Hombre, claro Y ya, bueno, ya Lo dejo así para dar por culo 190 a 100 Para dar por culo Nada más para no tirarlo Y lo dejo siempre así No, hombre, está feo, ¿no? Te faltarían pelotas Venga, por favor Oye, la última, Noel Por favor Dios mío Jesucristo Yo qué sé Algo, tío Otra vez el traje Madre mía No, no, no Aquí no está garantizado Madre mía Hostia, hostia Hostia El viejo te acaba de escupir Esto es peor que perejabur, tío Mira, mira Pero de una forma Ya puedes rezar Para que te salga el gaucho No, no, pero Ahora llega la peor parte, ¿vale? Ahora llega la peor parte Tu abuelo ya se murió Y nadie le ha avisado No te pille a mí Madre mía Lo que llega la peor parte Me voy a morir ahora mismo Porque como encima Ahora vaya Acabe de tirar un piti Y vaya a tener que sacarme A Noel en la llave Voy a tener que esperar encima Me voy a morir, eh Como el garantizado no sea Me muero, eh Que voy a tirar un piti Y voy a tener que esperar A la puta llave Me puto turbo muero, eh Esto es historia, tío Esto es historia, tío Gachapon, güey Gachapon, güey Acabo de tirar un piti, tío Gachapon, güey No, bueno Le voy a dar ya Porque quiero ya Morirme en directo Sí, sí, sí Mejor que no sufras Que no duela, sí Gachapon, gachapon Gachapon, gachapon Estoy muy caliente No te abrí ni el ojo aquí Me parto Es que es hijo de puta, eh Cuidao None None ¿None? No me lo creo, tío Me da un dupe, tío Hola, chaval Hola, chaval Hola, chaval Esto se va a dar en las escuelas, tío Oh, Dios mío Esto se va a dar en las escuelas Oh, Dios mío Vaya abuso Vaya abuso Por favor, que todo el mundo ponga el saludo Por favor, que todo el mundo ponga el saludo Vaya abuso Ha caído Yo, Cherry, por favor Ve a ver que está bien Y no se ha quedado tieso Saluden, saluden, gente Saluden Ha un saludado caído Saluden Grande, tío Fue valiente Saluden De valiente está lleno del cementerio, Toni Claro, por eso lo fue Bueno, pero lo fue Bueno Hay que recordar lo bueno, hombre Un saludo a los que van a morir Bueno Un dupe de Charmin, tío Es bastante duro eso, eh 26k me quiero morir Pero si tienes 26k, pero si vas volando Tírale otro No, no, ya, ya, ya Tírale otro Caral No quiero, no, no quiero Y me pone una oferta de 7,99 en pantalla Uy, qué rico Qué goloso Bueno, mi trabajo aquí Ha finalizado No, 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 no Gracias.